Ahora sí estamos casi todos, todas, pero creo que ya tenemos que empezar para que no... Buenos días, yo me llamo Ibania de la Cruz, soy profesora en el programa interdisciplinario de política y prácticas educativas del CIDE. Bien, estoy muy contenta de estar acá, platiqué con la doctora Santizo, me contó que hay estudiantes que están ya aprendiendo sobre investigación con técnicas cualitativas, que planean algunos usarlas tal vez, y muy gentilmente me invitó a dar la sesión sobre entrevistas. Las entrevistas, pues como ustedes sabrán, son una de las principales, la entrevista es una de las técnicas principales para hacer recolección de información en investigación cualitativa, y hoy les voy a hablar brevemente de conceptos generales, haremos un par de ejercicios, si pueden sacar dónde anotar, porque os vamos a escribir. Y también, bueno, contarles que esta presentación se nutre de mi interés en la investigación cualitativa, pero también de trabajo de campo que realicé para mi tesis de doctorado. Estuve 11 meses haciendo trabajo de campo e hice un total de 90 entrevistas, y sigo haciéndolas en mi trabajo actual, así que creo que tengo algo de experiencia y estoy feliz de compartirla con ustedes. Quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes han hecho entrevistas? ¿A quiénes han entrevistado? ¿Nunca? Ok. Si hay algo que no estoy explicando bien o que es necesario que se repita, me lo dicen con toda confianza. Entiendo que hay estudiantes de licenciatura, ¿pueden alzar la mano? Todos. Todos. Y un estudiante de doctorado. Perfecto. Muy bien. Entonces, si les parece, vamos a empezar. La entrevista pareciera ser algo muy simple, ¿no? Es una conversación con una persona o con dos personas a veces, pero creo que esta definición se queda corta, por muchas razones. Primero, porque el hacer una buena entrevista es como tener una buena conversación con alguien. Eso sí, todos tienen experiencia, ¿no? Teniendo una conversación interesante con alguien. Una conversación en la que les preguntan sus opiniones sobre algún fenómeno, los escuchan, les piden que profundicen en algunos temas y se les ve el tiempo de volada y hasta no quieren que termine la entrevista o la conversación. Eso es una buena entrevista. Significa no solamente una interacción verbal, sino una interacción de todos los sentidos con la otra persona. Cuando estamos haciendo investigación, utilizamos la entrevista o decidimos que es una técnica pertinente por varias razones. Primero, porque le damos importancia a los recuentos personales. Me interesa genuinamente entender desde la voz del participante su opinión, su vivencia respecto a determinado fenómeno. Imaginemos que se va a hacer una investigación sobre el nivel de estrés que padecen los estudiantes en la UAM Coajimalpa. Entonces, pensamos, nos interesa escuchar a muchos tipos de participantes, pero en realidad nuestro participante principal son los estudiantes porque de eso va el estudio. Y se les va a escuchar con atención. Porque ustedes pueden describir los hechos, cómo se están realizando, si son de segundo semestre, cómo sucedieron en su primer semestre, y lo que esperan respecto a su trayectoria en esta institución. También los usamos porque no hay otras fuentes de información. ¿Qué tal que les dicen? Ah, pues hay una base de datos buenísima de la UAM Xachimilco. Vamos a usarla. No, estamos comparando peras con ensalada de frutas. No es pertinente. Entonces tenemos que no hay otra forma de conocer la opinión de los estudiantes sobre los niveles de estrés. También nos sirve para triangular. ¿Alguien sabe qué es triangular? ¿Investigación cualitativa? La triangulación consiste en la verificación o la profundización de información recabada a través de otra técnica. Me explico. En el ejemplo que estamos utilizando de los estudiantes aquí, y su nivel de estrés, imaginemos que sí hay una base de datos. Se hace una encuesta, bien hecha, aleatoria, bonita, con preguntas bien diseñadas. Y resulta que los primeros hallazgos sugieren que las mujeres tienen menos niveles de estrés que los hombres. Y no faltará el macho que diga, no, no lo creo. No lo creo porque ellas se ven como más nerviosas, ¿no? Y de por sí las mujeres. Y entonces decimos, no, a ver, a ver. Los datos te están dando un mensaje claro. Las mujeres tienen menos nivel de estrés o expresan menos nivel de estrés que los paroles. Si necesitas entender o validar este hallazgo, vamos a hacer entrevistas a profundidad, donde el tema sea esto, el estrés, y hacemos selección de participantes por género, y allí vemos si es algo que es consistente con lo que obtuvimos en la base de datos, o si las mujeres están entendiendo el estrés de una manera distinta, y es por eso que están surgiendo estas variaciones. ¿Queda claro? Entonces, las usamos también para corroborar información o profundizar en información. Pero también, aunque yo les vengo a decir que la entrevista es una técnica fantástica, es importante saber que hay ocasiones en las que no es conveniente usarlas. ¿Alguien puede pensar en un ejemplo de un tema o una problemática que no necesariamente es abordable a través de las entrevistas a profundidad? ¿Quién sabe una violación, una desviolación? ¿Por ejemplo? ¿Se acuerda o recordarles eso? Exactamente. Hay temas que, cuando se platican, se reviven. Y si las entrevistadoras, o los entrevistadores, me voy a referir a femenino siempre porque hablo de mí, no creo que estoy olvidando a los hombres. La entrevistadora hace la entrevista y resulta que el estudiante, sí, le cuenta de los sucedidos. Va con otro estudiante y el estudiante le cuenta de los sucedidos, pero nota que los deja llorando. ¿No? Es muy importante, ahorita vamos a hablar un poco más de la ética en la investigación, es muy importante reconocer si la investigadora no tiene forma de orientar a los participantes o remitir a los participantes a alguien que le ayude emocionalmente. Tenemos que reconsiderar y tal vez la mejor decisión sea no hacer las entrevistas. ¿Sí? Esto no quiere decir que no se puedan hacer entrevistas de temas delicados, pero sí quiere decir que, y me adelanto un poquito, los participantes son las personas más importantes en la investigación. No la investigadora ni su tesis, ni su futuro, ni sus ni... No, no, no. Son los participantes las personas más importantes en la investigación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, no, no. Hay varios libros sobre entrevistas que empiezan con investigadores contando que antes de irse a hacer las entrevistas, sus directores de tesis o sus profesores les dijeron haz entrevistas, es nada más platicar con gente y tú puedes platicar. No saben el resentimiento que he visto, ¿no? En estas introducciones. ¿Por qué? Porque las entrevistas ciertamente son una conversación, pero traen muchísimo, muchísimo trabajo para ser aprovechadas adecuadamente. ¿Hay alguien afuera? No sé si abrirle la puerta o si está en la espalda. No, por favor. Ok. Sí, me quiero ver. No, no sé, vas a pasar. Vas a pasar. Ah, sí, ya. Sí. Así. Ok. La primera parte, la primera etapa, digamos, después de que uno decide hacer entrevistas, es identificar sobre qué va a ir la entrevista, de qué va a tratar la entrevista. Ya que definimos el tema, y es muy importante acotarlo, no se vale paz mundial, ¿no? No se vale algo tan general que sea imposible de resolver o de entender a través de varias entrevistas. Tiene que ser algo muy particular. Sigue el diseño del cuestionario. Si mi pregunta de investigación es factores que inciden en los niveles de estrés entre estudiantes de la UAM Coajimalpa, ese es mi tema, yo no voy a llegar con mis participantes y les voy a decir, oiga, ¿me puede hablar de los factores de estrés que inciden en el...? Eso no, eso es mi tema, ¿no? Elegido el tema, tengo que ir a diseñar preguntas. Ahorita vamos a hablar de las características de las preguntas. Hago la entrevista, transcribo, analizo, verifico hallazgos y hago un reporte con la información respondiendo a la pregunta que me planteé desde el principio. ¿Sí? Vamos hoy a llegar hasta la parte de realizar la entrevista, ¿no? Con algunos ejemplos y no podemos hacer todo lo otro porque nos tomaría el semestre completo. Pero, si están interesados, yo después les puedo dar bibliografía y contar de los cursos que damos en el CIDE sobre esta técnica. Empecemos con los temas. ¿Qué pregunta? Ya dijimos, hay que definir el tema general y las preguntas generales. ¿Sí? Y después de eso tenemos que hacer un ejercicio de, imaginen, hilado entre esos temas y preguntas generales y lo que yo quiero averiguar de mi participante. Si esta conexión no está clara, vamos a poder platicar seis horas con el participante, pero no nos va a dar datos que nos ayuden a identificar el tema general o nos dé pistas sobre cómo responder la pregunta general. Esto suena facilísimo y obvio, pero hacerlo requiere de semanas de trabajo. Entonces, si ustedes planean hacer entrevistas, por favor, trabajen bien en sus cuestionarios asegúrense de que haya esta conexión porque si no, no solo van a perder su tiempo, sino van a perder el tiempo de los participantes y la tarea va a estar mal o el trabajo va a estar mal. Ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Cuando llega la hora de identificar a mis participantes, el ejemplo que les di es muy obvio, tendríamos que entrevistar a los estudiantes. Ah, pero ¿de qué semestre? ¿De qué carreras? ¿Qué género? ¿Será que tenemos que entrevistar a estudiantes que vienen de esta ciudad o que vienen de otros estados? ¿Será que tenemos que entrevistar a gente que es de esta ciudad y que vive aquí en Coajimalta o que es de esta ciudad pero vive hasta Aragón y tiene que llegar todos los días a tiempo a sus clases? Tenemos que delimitar el tipo de participante dependiendo de lo que queramos averiguar en el estudio. A veces cuando hacemos por ejemplo entrevistas a otros participantes ¿ustedes creen que valdría la pena entrevistar a maestros? ¿A profesores de aquí? ¿Para hablar de los niveles de estrés? Sí. ¿A directivos? No, no, está bien. Podría ser pero digamos que tengo dinero tiempo e interés en sólo dos tipos de participantes. Entonces el estudiante ya es uno por su experiencia los docentes ya son otro por su cargo los directores ¿qué otro personaje creen que valga la pena? ¿Hay psicólogo? ¿Tienen ustedes ayuda orientación psicológica? Sí. Entonces este podría ser otro por cargo lo tienes que pedir y entonces eso que genera pues que solamente se acercan a estas personas los estudiantes que tienen tiempo tienen ganas y a veces tienen valor y eso nos deja como una selección muy reducida. Todo esto influye en la decisión de los participantes y hay que justificar por qué un participante y no otro. Capaz que hay un directivo muy protagónico y dice yo tengo opiniones muy valiosas y yo ya tengo la respuesta ni siquiera necesitas hacer más entrevistas. hay que decidir hay que saber justificar. Después el reclutamiento yo empiezo digamos que yo doy una clase aquí imaginemos que doy un curso aquí y empiezo con mi grupo chicos, chicas estoy haciendo un estudio sobre los niveles de estrés en los estudiantes y quisiera preguntarles si pueden otorgarme concederme una entrevista. Seguramente la primera reacción va a ser no yo ni tengo tiempo ni con frío en fin reclutar gente es un arte. Tengo un estudiante muy bueno que acaba de defender su tesis y cuando le pedimos que hablara de cómo recabó la información haciendo entrevistas con presidentes municipales actuales y pasados en municipios de Chiapas dijo el reclutamiento de los participantes es como un cortejo tú te acertas y te dicen que no a la primera pero tú explicas ¿no? demuestras que vas a cumplir vas a cumplir con los principios de ética de la investigación que es para una tesis en fin empiezas a dar como las razones por las que tú quieres entrevistar a ese tipo de participante algunos aceptan otros no pero así a la primera es muy complicado de ahí que en investigación cualitativa se utiliza una técnica que se llama bola de nieve ¿alguien ha escuchado sobre esta técnica? imaginemos que tú amablemente me concedes una entrevista a platicarnos de los niveles de estrés y me dices pero ¿sabe qué? yo soy ¿en qué semestre vas? segundo segundo trimestre yo conozco a alguien de quinto que creo que también puede dar información interesante es mi prima déjame le pregunto si quiere platicar con usted si no no hay ningún problema le platicas a tu prima del quinto trimestre y dices sí ¿cómo no? entonces tú me conectas con alguien más que ella me conecta con otra persona y entonces se hace como una bola de nieve en la que en el mejor de los escenarios tú dices no ya no necesito más participantes muchísimas gracias ¿sí? esta técnica difiere obviamente de cómo se hacen los muestreados cuantitativos ¿ustedes han tomado clases estadística? todavía no bueno cuando las tomen les van a explicar que los participantes eligen de manera aleatoria es decir todos deben tener la misma probabilidad de haber sido elegidos ¿ok? es un proceso completamente distinto válido para la investigación cuantitativa muy divertida también pero cuando hacemos quali utilizamos generalmente bola de nieve y después viene el asunto de a cuántos reclut yo voy a realizar entrevistas hasta que alcanzo algo que se llama punto de saturación que quiere decir que una entrevista adicional no me genera nuevos temas no me da información nueva quiere decir que ya me dijeron todo lo que me tenían que decir y yo tengo digamos un listado preliminar de cuáles son los factores que inciden en el nivel de estrés de los estudiantes de la UAB el punto de saturación como cuántas como 30 como 50 no tenemos respuestas es hasta que los datos se repiten quiere decir que tenemos que analizar las entrevistas que vamos haciendo preliminarmente para decidir hasta cuántos voy a entrevistar hasta aquí alguna pregunta ¿estamos bien? ¿se oye todo? tipos de entrevista hay varias les voy a hablar de tres hay unas que no son estructuradas imaginen que para una tarea les piden hacer entrevistas sobre un tema que ustedes no dominan no me vienen manejando si a mí me pidieran hacer una entrevista sobre un tema que no domino pues habría una lista gigantesca pero el ejemplo que me encanta es el de los conciertos de música electrónica a mí me gusta el metal yo voy a conciertos de metal y escucho metal me gusta que tocan instrumentos me gusta que brincan en el escenario y entonces cuando hablan de música electrónica me imagino a alguien con unos audífonos poniendo play y aquello es enloquece yo no entiendo eso yo no entiendo como alguien puede pasar yo eh ya estoy bien yo no entiendo como alguien puede pasársela bien cuando una persona aprieta un botón se pone los audífonos y medio baila entonces si yo quisiera entender por qué la gente va a este tipo de conciertos haría una entrevista no estructurada porque no sé absolutamente nada de tema mi entrevista tendría muy pocas preguntas y serían súper generales ¿no? como ¿te se puede hacer esta música? y dejo que la persona me hable de desde cuándo de por qué es una pregunta muy amplia muy general que le permite a la persona contarme abuela ¿no? por esto me gusta esta música y por eso es que más o menos no la entiendes hay otro tipo de entrevistas que son las estructuradas quiere decir que tengo preguntas determinadas y a veces a veces opciones de respuesta determinadas imaginen que necesito hacer una investigación sobre el estrés entre estudiantes en 40 instituciones de educación superior del país 40 yo necesito que mis entrevistadores o quien va a hacer todas las entrevistas en las 40 instituciones que no creo que pueda ser una sola persona haga exactamente las mismas preguntas cuando note que se está yendo el tema a otro lado regreso al participante al asunto del estrés porque si no ¿cómo voy a poder comparar respuestas? ¿cómo voy a poder encontrar información común entre población tan diversa como estudiantes de educación superior en 40 instituciones de todo el país? probablemente los estudiantes en Chihuahua tengan preocupaciones distintas a los estudiantes del CIDER ¿no? entonces allí necesito algo mucho menos flexible cuando ya se vuelve muy rígido es decir preguntas fijas y opciones de respuesta fijas pues ya estoy hablando más bien de una encuesta ¿no? ya no es una conversación entonces digamos que lo estructurado tiene también que ser controlado para no volverse una encuesta y algo más rígido cuando estamos haciendo investigación cualitativa solemos combinar estos dos opuestos haciendo entrevistas semiestructuradas tengo una lista de temas ¿no? pero esa lista de temas es flexible imaginen que en el asunto del estrés yo digo a ver tengo el tema académico ¿no? que están difíciles las materias el tema personal de esta o sea de este ser adulto ¿no? este ya desconectarse de la familia este ya ser responsable de lo que hago este o de si yo no quiero seguir aquí o me corren de aquí pues ya va a tener implicaciones para mi vida ¿no? personales y tres ¿cuál se les ocurre? escuela académicas personales familiares ¿no? algo que tenga que ver más con tu grupo y entonces tengo esos tres temas y yo voy a diseñar preguntas para cada tema y voy a tratar de platicar sobre ellos con mis participantes pero resulta que hay un tema que yo no contemplaba digamos que es un asunto ¿cuál será? ¿el económico cuenta como familiar? ¿podría? ¿el económico cuenta como personal? ¿podría? entonces económico no puede ser un tema que yo diga este es un nuevo tema no porque lo puedo poner en una cajita que ya había contemplado antes pero de pronto hay temas que surgen ¿sí? les voy a contar de uno de los temas pues que no emergió como investigación sino como experiencia personal cuando yo hice la licenciatura que no es académico tiene que ver con prácticas docentes hostiles parece académico pero no es que yo no pueda entender lo que me están explicando es que los profesores son groseros y hostiles y llegan diciendo ¿ustedes? ¿se van a acordar de mí? yo soy la coladera véanse porque a lo mejor no se vuelven a ver de mí acuérdense la mitad de ustedes se va eso es académico a ver ni siquiera has visto ¿no? cuánto saqué en la prepa ni siquiera has dado una clase ni siquiera has hecho el examen es creas un ambiente hostil puede que si eso es frecuente en las entrevistas se vuelva un tema que no es académico tendríamos que ponerle otro nombre ¿si? otro ejemplo cuando hice una investigación sobre los factores que inciden en la deserción entre estudiantes indígenas en Chiapas teníamos factores académicos familiares personales y en Oaxaca perdón eran Chiapas Oaxaca y Yucatán entonces hicimos la investigación en los tres estados y en Oaxaca salía un tema que era el tema político los factores políticos del sindicato afectan la experiencia de estudiantes en secundaria tal vez no directamente pero sí indirectamente a través de cortes en las clases discursos políticos que dan los maestros en las escuelas juntas de padres de familia mientras los chicos no tienen clase para hablarles a los papás del movimiento político porque es necesario que lo apoyen ¿saben? ¿se entiende? emerge otro tema y entonces yo debo contar con la flexibilidad para ajustar mi cuestionario decir a ver estoy encontrando otro tema para las preguntas que vienen para las entrevistas que vienen necesito incluirlo y para las entrevistas que ya pasaron necesito hacer una segunda entrevista una entrevista de seguimiento ¿tiene sentido? ok ¿cómo hago la entrevista? ay la juventud la juventud ya dice no pues está internet entonces podemos hacer mis entrevistas por skype por teléfono por correo esto suele pasar cuando la gente no nos quiere dar entrevista imaginen que necesito entrevistar ¿quién es la autoridad máxima en la UAM? el rector necesito entrevistar al rector y el rector dice me encantaría pero tengo una agenda súper llena súper llena es un asunto súper importante pero me es imposible en este momento pero mándame tus preguntas por correo y yo te juro que las voy a contestar tan extensamente como puedan y yo empiezo a sospechar no pues va a poner a alguien pero damos el beneficio de la duda a ver qué tal está la información que nos comparte y entonces pueden ser por correo también pueden ser por audio estos no son los métodos ideales de acuerdo desde que yo soy de la vieja escuela entonces audio es una opción que encontré dando esta clase a mis estudiantes de licenciatura en el SIDE no podían encontrarse con sus participantes para hacer la entrevista y los atrevidos me dijeron profa mire no podemos ir porque están locados constituyentes pero mire aquí en el whatsapp le doy el audio hola oye gracias por darme la entrevista quería preguntarle sobre los niveles de estrés entre estudiantes de el ITAM porque estaban haciendo su investigación se dejaba el audio y le contestaron bueno pues mira hay varias razones por las que podemos estar no estrés entonces ahora la entrevista sé que es como teléfono pero interrumpido pero no es el mismo formato y la ventaja es que se queda el audio ¿cierto? se queda el archivo y entonces puedes analizar a diferencia del teléfono que si no tienes una grabadora pues tienes que estar registrado en fin esta se me hace una opción interesante yo no la he ocupado pero me parece que es importante pensar fuera de la caja y también contemplar otras opciones a mí a mí me parece que lo más importante es estar donde está la persona donde está el participante porque como vamos a ver más adelante hay elementos que se analizan durante una entrevista que sólo pueden percibirse cuando estamos frente al participante o bien cuando es videograbada la interacción hasta aquí ¿alguna pregunta? listo ya decidí hacer la entrevista ¿qué tengo que hacer? reclutar participantes como les platiqué y ya que voy a hacer la entrevista tengo que planearla debo avisarle a mi participante que voy a hacerle una entrevista esto suele ser por correo ahora entonces como te recordaba vamos a tener una entrevista mi nombre es vengo de tal institución el proyecto como te había comentado es sobre niveles de estrés entre los estudiantes de la Huancoajimalpa y hay que acordar lugar y hora y hay que acomodarse a lo que el participante necesite nada de que nos vemos en Plaza Santa Fe ¿se es Santa Fe? no, no a ver es a la hora que ellos puedan en el lugar que ellos puedan debemos asegurarnos de que sea un ambiente cómodo para tener la entrevista imagínense que les digo ¿por qué no platicamos de los niveles de estrés aquí en la sala de profes? aquí entre tus profesores entre ese que nombraron cuando di el ejemplo ¿no? ¿ustedes creen que el participante se va a sentir a gusto contando? no, pues claro que no necesitamos pensar bien en el lugar por más que esa sala tenga sillones y bocadillos o yo que sé es importante lo más importante garantizar la comodidad del participante debemos decir que vamos a ocupar una hora y media de su tiempo no dura eso la entrevista pero debemos decir que vamos a ocupar una hora y media de su tiempo y en el caso de bueno de todos los participantes tenemos que hacer nuestra tarea de investigación previa imaginen que yo me consigo una entrevista con ya saben quién y llego a la entrevista mirad, mirad, me la da ¿no? yo llego a la entrevista y le digo oiga ¿con qué margen ganó la elección? voy a decir ¿no? para eso no, yo tengo que hacer mi investigación previa oiga, ¿de qué estado es usted? yo no puedo tener en mi cuestionario preguntas inútiles preguntas que puedo resolver que puedo responder haciendo investigación previa lo mismo para los estudiantes ¿cuántos trimestres tiene la carrera? ¿en serio? ¿para eso me sientas aquí? ¿qué carrera dices que estudias? ¿y eso qué es? eso no es una pregunta de entrevista sobre este debo hacer investigación previa sobre mis participantes para no hacerlos perder el tiempo y utilizar el poco tiempo que tenemos disponible para recabar información que responde el tema que nos preocupa si van a audiograbar prueben la grabadora por piedad se acaba la pila no sirve la grabadora no sé usarla es que es nueva tienen que probar la grabadora y esta es una obviedad pero necesitan estar listos ¿a qué me refiero con listos? quedamos de vernos en la UAM yo llegué a la Xochimilco bueno pues tengo que regresarme le ponen examen al participante a la hora que íbamos a hacer la entrevista algún examen de reposición o se pone o vea una conferencia y el participante tiene que estar en la conferencia porque es justo el tema de su interés en fin esto significa no se desesperen ¿sí? es difícil reclutar es difícil hacer las entrevistas ¿cuántas veces no me decían si nos vemos allá a las 5? no ha llegado y yo bueno pues quería llorar pero después me explicaban no es que eso nos pusieron clase o me llamó mi mamá o ¿saben? como cosas que una debe entender porque una es la que está pidiendo el sabor que le den el tiempo para la entrevista ¿ustedes tienen alguna ¿han tenido alguna clase donde se abre de la ética en la investigación? ¿no? solo sobre el plagio buen punto muy bien también también en la institución en la que trabajo se habla sobre el plagio el plagio ahí les va tengo que ser súper rápida pero no quiero irme sin hablarles de esto hay varios principios de la ética en la investigación yo me topé con ellos de sorpresa cuando ya no tenía ni ganas ni tiempo de lidiar con nada más en mi vida estaba a punto de defender mi propuesta de tesis de doctorado y me avisaron que tenía que mandar mi proyecto a una oficina en la universidad en la que estudié para que checara que estuviera garantizado todo el asunto de la ética y yo ¿qué? o sea mi estudio es súper inocente yo quería entender la experiencia en bachillerato de jóvenes indígenas en la jaca ¿qué de peligroso puede entender eso? pues me dijeron será el sereno pero tienes que pasar por un examen que demuestre que tu proyecto no va a dañar a los participantes que es el primer principio de la ética de la investigación es la más importante es una obviedad pero importa importa que debemos evitar el daño físico psicológico y emocional de los participantes particularmente cuando esta población a la que tú vas a entrevistar ya está en situación de vulnerabilidad ¿sí? ¿pueden pensar en ejemplos de población a la que haya que cuidar más? los de Nayarit ¿no? ¿qué tal que voy a hacer encuestas ¿no? así en medio del agua oiga disculpen van a decir a ver ni es momento ¿no? es una imprudencia ¿alguien más? los que tienen cárcel los que han sufrido algún tipo de violencia ok pero imaginen que estamos hablando del nivel de estrés ¿hay algún tipo de población particularmente vulnerable? los suicidas los suicidas depresivos gente que tiene alguna afectación emocional exacto y por ejemplo ahora con lo del paso de la caravana migrante ¿ustedes creen que es población empoderada lista para hacer entrevistas? pues no necesariamente vienen caminando vienen agotados no tienen un papel que les permita estar aquí están siendo hostigados están siendo atacados ellos podrían constituir población particularmente vulnerable entonces siempre hay que seguir los principios de la ética pero poner mucha atención cuando estamos hablando de grupos minoritarios de niñas y niños y como decía de inmigrantes segundo principio privacidad y anonimidad cuando yo hago entrevistas a estudiantes sobre el estrés que padecen la información debe ser confidencial nada de oiga doctora este estudiante me platicó que yo no puedo hacer eso la información que me cuentan se queda solo para mis ojos o para mis oídos o para el equipo que esté participando en la investigación también cuando yo reporto imaginen que ya acabe mi maravilloso reporte sobre los factores que inciden en el estrés y tengo una cita que resume perfectamente el tipo de estrés que se vive en la huancos y yo pongo un extracto de la cita yo no puedo poner fulanita de tal desde el tercer trimestre no no puedo tengo que garantizar la protección de la información personal también debo cuidar mucho los datos nada de que ando dejando mi computadora por allí el usb donde tenía todo el análisis ya lo perdí o lo rolo para que tome los archivos de la clase no es muy muy importante cuidar esa información creo que de los de los artículos que más me han me han impresionado sobre la importancia de este tema es uno sobre wood que es una investigadora que hizo su tesis de doctorado en el salvador y que estuvo haciendo entrevistas en comunidades poco después de que se firmaran los acuerdos de paz pero cuando todavía había conflicto latente y lo que ella platica es que prácticamente dormía con su información cuando viajaba aquí traía la mochila cuando dormía aquí se guardaba los archivos hasta que podía ir a un lugar donde depositarlos en un como en una caja fuerte y encriptar sus archivos digitales ¿por qué? porque imaginen que la policía hubiera encontrado esos archivos y decide por sus pistolas que va a revisarlos ahí pones en riesgo a la población que te comparten la información entonces mucho cuidado con esto y no falta el que dice usa mi nombre me vale yo lo digo se los digo en su cara a ver a veces no hay repercusiones pero muchas veces si las hay entonces se prefiere no revelar el nombre a veces cuando es un funcionario público ¿no? no pues que el narco dijo que le dio dinero a alguien que era funcionario con Vicente Fox y con Calderón y ahí pues es García Luna ya lo sabemos todos ¿no? en esos casos pues es difícil ocultar la identidad pero se hace lo posible cuando se trata de digamos que participantes de bajo perfil el tercer principio tiene que ver con consentimiento informado quiere decir que todo participante debe elegir libremente si quiere o no participar en el estudio y por libremente esto es muy importante chicos sin coerción sin engaño sin presión yo un día casi me desmayo cuando una profesora no es de aquí de otro lugar estábamos pensando en una investigación y era un tema delicado y dijo y si hacemos las entrevistas pero no les decimos que ese es el tema de investigación y yo o sea volteé a hablar a las otras y yo no sé qué cara puse que me dijo no bueno pues no 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 siempre debes revelar de qué va la investigación qué se espera del participante o sea en qué va a consistir su participación en el proyecto qué voy a hacer con la información que me dé dónde va a salir publicada si la voy a presentar en una conferencia internacional ¿saben qué me ha fallado? y ahorita van a ver que mis ejemplos no son ejemplos de investigación sino de periodismo porque yo no he pedido todavía pero ya lo voy a hacer permiso para utilizar entrevistas para clases porque no hay como analizar una entrevista de verdad para criticar a la entrevistadora y ver el análisis de los datos esto debe ser súper claro imaginen explicarle esto a estudiantes de secundaria monolingües en Celtal tiene su chiste es mi obligación contratar a un intérprete que haga la traducción de todo y le explique en su idioma porque es su derecho como debería ser como debería ser siempre incluida la educación de qué va la investigación y cuál va a ser su participación y finalmente el consentimiento también significa que los participantes pueden retirarse de la investigación en cualquier momento ay pero me costó muchísimo trabajo reclutarlos pero el participante es el más importante en este proceso si se quiere retirar se retira hay estudios más bien hay artículos sobre pues como esto suele ser frecuente ¿no? apenas leí uno sobre una evaluación que se hizo a escuelas en Estados Unidos y empezó a circular un borrador del documento final pero un borrador nada pulido y una escuela quedaba muy mal y el director de la escuela lo vio y dijo todavía que acepto que vengan todavía que los apoyamos para la evaluación y ustedes escriben eso nos retiramos pero oigan lo que pasa es que es un borrador sí pero ya circuló ya lo vieron todos y entonces se debatían respecto a qué hacer pero finalmente respetando a los participantes retiraron el estudio del reporte final el cuarto y último es la reflexividad ¿alguien ha escuchado sobre esto? la reflexividad en la investigación tiene que ver en que la investigadora debe analizar pensamientos y acciones propios a la luz del contexto que está estudiando requiere de un proceso permanente de reflexión sobre cosas que son muy incómodas de reconocer lo que yo he vivido o no he vivido si tengo experiencia o no en el fenómeno que estoy investigando mis sesgos y mis supuestos y después tengo que pensar en cómo todos estos elementos afectan todo el proceso de investigación desde el diseño hasta el reporte de resultados muchos pensarán pues que intensa ¿no? sí sí además de todo lo que tenemos que hacer de la investigación salud necesitamos hacer este ejercicio personal vamos a hacer un ejercicio imaginen que les piden una investigación sobre la calidad del servicio de la línea 2 del metro ¿qué elementos de sus vivencias experiencias sesgos y supuestos van a afectar ese proceso de investigación o me pueden decir no yo soy la candidata perfecta perfecta para este estudio nada de eso afecta mi investigación lo podemos hacer por favor en 3 minutos 3 minutos para escribir ¿qué de sus vivencias experiencias sesgos y supuestos afectaría el desempeño que tengan en este estudio tal vez corre tiempo 3 minutos lo que puede a ver es que no es tiempo lo que puede bloquear lo que puede bloquear les paso un ejemplo un ejemplo personal gracias por pedir la clarificación cuando estaba yo haciendo mi investigación en Oaxaca yo soy de Oaxaca entonces yo dije perdón justo hasta ahora tenía planeado que acabáramos el ejercicio un par de minutos estaba haciendo mi investigación en Oaxaca y yo dije yo soy oaxaqueña conozco muchas regiones de Oaxaca mis papás son indígenas zapotecos mis abuelos son indígenas zapotecos ¿qué problema puede haber conmigo haciendo investigación en comunidades indígenas de Oaxaca? de aquí soy ¿no? literal ningún problema listo me voy hago mis primeras entrevistas a los estudiantes una de las preguntas es ¿para qué te sirve estudiar media superior? ¿recuerden? bueno no sé si lo dije en comunidades donde no hay universidad con altísimos niveles de marginación con escuelas que no eran las ideales muchos eran los primeros en estudiar media superior y yo pregunto ¿para qué te va a servir la media superior? y me contestan para ir a la universidad porque es un requisito y yo voy a ir a la universidad listo todas mis entrevistas empiezan a arrojar esa información la media superior sirve para ir a la universidad después empiezo a hablar con los papás y los papás dicen por supuesto que no eran en la universidad ¿quién le dijo? no pues alguien no puedo decir su hija me acaba de decir que no no pues tenía la impresión de que los jóvenes aquí en esta escuela veían que la utilidad de la media superior era para ir a la universidad ¿no? y otro papá no y otra mamá no y yo ¿pero por qué? pues uno porque no tengo dinero dos porque tengo cuatro hijos que tienen que ir a la secundaria y a la primaria después de este ¿no? ¿y cómo voy a pagar yo a la universidad? tres otros participantes decían porque ya mandé a un hijo a la universidad ya sé lo que cuesta ya sé lo que implica y por eso te digo que a ella no la voy a mandar a la universidad porque ya no puedo ya estoy viejo ya estoy cansado y entonces yo empiezo en mis memos en las notas de mi investigación a escribir la media superior no sirve para nada en esta comunidad porque los chicos quieren ir a la universidad y los papás dicen que no no sirve para nada ¿qué estoy reflejando aquí? a la onda ¿no? estoy reflejando mis prejuicios que si no van a la universidad pues no pues no sirve de nada ¿no? ¿por qué? porque yo creía que solo para porque yo mi experiencia personal fue que la prepa me sirvió para ir a la universidad porque odié mi prepa la odié lo único bueno que me dio fue poder entrar al CIDE que era donde yo quería estudiar en la universidad y entonces si estos chicos no tenían esa misma experiencia pues entonces no servía para nada tiene que ver con esta idea de creer que mi experiencia personal debe ser el referente al que todos deben aspirar tiene que ver con esta idea que tiene que ver con que mi forma de vida de mi grupo social es el que todos deberían querer tener eso es un problema ¿si? imagínense imagínense por azares del destino que un funcionario público de la media superior en el país dijera esta profesora esta estudiante doctorado de la universidad de Colombia en Nueva York donde estudió por la mitad mi hermanito está diciendo que en ese lugar la educación media superior no sirve para nada entonces ¿para qué la tenemos? las implicaciones tal vez reales tal vez potenciales de lo que uno escribe con prejuicios con complejo de salvadora pensando que mi vida es la que todos deberían tener y que el tipo de vida de mi grupo es el que todos deberían tener es un problema cuando voy a entrevistar cuando sigo entrevistando más bien ajusté mi cuestionario cuando me di cuenta de esto hablé con mi directora de tesis y me dijo regresa con los papás y pregunta más habla con líderes de la comunidad pregunta más y lo que aprendí fue que hay beneficios de ir a la media superior personales porque son los más educados escolarizados o sea los más escolarizados de la comunidad y eso es un gran logro en una comunidad donde es difícil estudiar media superior hay beneficios familiares ¿por qué? porque ellos van a poder ayudar a sus hermanitos y a sus primitos con las tareas cosa que no pueden hacer los papás porque muchas veces los papás no estudiaron en secundaria hay beneficios comunitarios me decían eran sistemas donde había sistemas normativos internos o usos y costumbres y decían a mi hijo ya no le va a tocar machetear para limpiar la vereda lo van a mandar directo a que trabajen en la tienda de Viconza ya por lo menos no va a estar tanto tiempo bajo el sol y cuando sean las asambleas como ya estudió va a tener participaciones pertinentes va a ser minutos claras le va a ayudar al pueblo esos son beneficios que yo no me había imaginado por mi experiencia y mi prejuicio ¿sí? y por mi tipo de vida por más bien intencionada de mis abuelos indígenas y tal pero a eso me refiero con reflexividad ¿sí? ¿vieron cómo mi experiencia y mis expectativas empezaron a sesgar mis resultados de investigación mi análisis y yo tuve que echarme de reversa corregir el cuestionario y volver a platicar ¿sí? ¿queda más claro el ejercicio entonces? ahora tenemos solo un minuto a ver piensen por favor un minuto escribiendo ¿qué de mi experiencia afectaría esto? ¿por qué no? ¿que no? ¿puedo ir a health necesidad ¿vale? ¿bl�� amount a veces aquí ¿por qué no? ¿essä le��났 Gracias. Gracias. La experiencia personal. Me piden hacer un diagnóstico de la calidad del servicio. ¿Cuántos conocen el metro? Todos. Todos. ¿Ok? ¿Ustedes creen que las personas a las que les encargan las evaluaciones conocen el metro? No siempre, ¿eh? No siempre. Pero ok, conozco el metro. Siempre lo uso para ir de Miguel Ángel de Quevedo a la siguiente estación. ¿Eso me da experiencia necesaria para hacer esto? Ok. Cuéntenme. ¿Ustedes creen que hay algo que incida en su participación? ¿No? ¿Usan el metro? ¿Conocen la línea? ¿En qué horarios la usan? La usan todos los horarios. Todos los horarios. ¿Alguien más? ¿Todos los horarios? Yo. Ok. Ok. ¿Ok? ¿Fines de semana? También. Entonces, todos estos elementos van incidiendo. Ahora, si el asunto es la separación de vagones, de hombres y mujeres en los vagones, ¿los hombres tendrán una opinión distinta sobre la calidad del servicio del mundo? Claro que sí. Por más que tenga toda la experiencia del mundo, si no soy mujer que lo usa en hora pico, no voy a entender la experiencia completa. Y muchos dirán, ay, pues que entonces qué es mi culpa, no soy mujer. No, no, no. A ver, es nada más reconocer que mi ser, mi experiencia, ¿sí? Mi vivencia tiene algunas fortalezas, pero también tiene limitaciones. Si quiere decir que necesito incorporar en el equipo de investigación a una compañera, ¿no? Desafortunadamente, si pido que hacen la mano, no lo hagan, pero si pido que hacen la mano, si se han sentido acosadas o agredidas en el metro, muchas vamos a alzar la parma, ¿no? Y eso es una experiencia que nos da una perspectiva distinta, ¿sí? Ahora, imaginen esto en temas más complejos. Ya vamos a hacer otro ejercicio. Es de las últimas diapositivas cargadas de información. ¿Qué tiene que hacer la entrevistadora entonces? Ya estoy frente a mi participante, tengo que presentarme, recordarle el motivo de mi investigación. No, pero si ya se lo dije, sí, brevemente recordarle. Le reitero que necesito su permiso para audiograbar o para tomar notas. Me tengo que... ¿Qué pasó? Me tengo que mostrar amable e interesada. Si estoy haciendo entrevista así, o así, o volviendo a otro lado, probablemente el participante va a decir, ¿no? ¿Para qué vine? Hay que fijarse en el lenguaje verbal, pero también en el lenguaje corporal. O sea, imaginen que hago una pregunta que incomoda. Pues seguramente voy a observar como una reacción rara, ¿no? En el participante, y todo eso debe ser registrado por lo menos en mi memoria. Tengo que establecer confianza. Esto es un tema muy complicado, porque imaginen que yo saliendo les digo, bueno chicos, ahora sí, llegó la hora de la entrevista. Todo esto era una introducción para pedirles su entrevista, porque sí vamos a hacer el estudio sobre estrés. Algunos van a decir, ay, que no te pases dos horas y ya quieres hacerme la entrevista. ¿Qué suele pasar cuando son proyectos de investigación extensos? Tenemos que ir a la comunidad, y por comunidad no me refiero a las sierras, sino a la comunidad de la UAM o a la comunidad en la que estamos haciendo la investigación, en mi caso si eran las sierras, y estar allí, yo estaba tres semanas haciendo observación antes de pedir una entrevista. Sí les platicaba que iba a hacer entrevistas en el futuro, pero estuve tres semanas yendo a las clases a observar, platicando con algunos en el receso, ayudando en lo que podía, que hay que mudar la biblioteca del salón, no, no, el salón tres, bueno, pues hay que cargar libros, en fin, hacerte una presencia constante y confiable para que te den la entrevista. ¿Y le pagaban eso? ¿Le daban dinero? Mi beca, mi beca conocí. De ahí comía. De ahí comía. Y bueno, hacer trabajo de campo en esas comunidades no es nada caro. Además que en una de las comunidades me dijeron, va a estar usted aquí, el presidente municipal, y yo, sí, ¿diario va a venir a la escuela? Sí, yo dije, ahorita me van a negar el permiso. Bueno, pues tiene usted derecho a una habitación para maestros. Gracias, ¿cuánto cuesta? Nada, en esta comunidad le damos habitación a los maestros. Gracias. Y bueno, son como de las ventajas de hacer investigación, habiendo establecido y habiendo entrado con los permisos. Obvio, tenemos que escuchar, obvio, porque si estamos haciendo una pregunta que ya nos contestaron antes, indirectamente, pues es una falta de cortesía con el entrevistado. Pero sí, ya te lo dije, te lo acabo de explicar. Hay que ser flexibles y abiertos, esto es bien difícil. Imagínense a mí, con todo mi feminismo, platicando con un regidor de educación. Y me dice que, en esta comunidad donde me dieron una habitación a la maestros. Bueno, nosotros tenemos estrategias para evitar la deserción, y mejorar la experiencia de la escuela, de los chicos. Por ejemplo, cuando las niñas se embarazan en secundaria, pues las damos de baja. Porque, ponen mal ejemplo, a la escuela no se viene a embarazarse ni a atender novia, a la escuela se viene a estudiar. Todo mi feminismo se me subió, miren, mi frente así arrugada, y yo decía, no, acuérdate que tienes que, estás aquí para escuchar, estás aquí para aprender, no para regañar, listo, listo. Pero sí pregunté, oiga, y ya iba yo a preguntar, pero al niño también se le castiga, no crea usted que, no se le da de baja, pero se le da una multa de dos mil cien pesos, que era un montón de dinero, es un montón de dinero. Y entonces le pregunté, ¿no cree usted que vale la pena pensar en medidas preventivas, en vez de punitivas? Y ahí ya me estaba saliendo, ya estaba juzgando, ya estaba, ¿no? Regañona. Pero pues no pude. Me dijo, no, la medida preventiva es que las damos de baja para que no estén poniendo el mal ejemplo a sus otros compañeros. Pero como sabemos que hay gente que piensa como usted, y esta fue una decisión de la Asamblea, fuimos a la capital del Estado a que nos sellara el gobierno del Estado, la Secretaría General de Gobierno, nuestra acta, y entonces no solamente es ley local, sino ley estatal, porque ya contamos con el visto bueno. Bueno, yo me quería morir, ¿no? No, y no hice más, o sea, seguí escuchando, porque en una entrevista, por más difícil que sea lo que nos están diciendo, estamos ahí para aprender, estamos ahí para escuchar. Y después, este pedazo de información, si yo no lo doy en el contexto, les va a hacer pensar que me fui a una comunidad de salvajes. Y no es cierto. Es una comunidad donde son generosos con los maestros. Es una comunidad donde he visto el mejor sistema de pesos y contrapesos entre autoridades municipales. El mejor balance, la mejor rendición de cuentas. Entonces, ¿lo que es mejor que Ramos está mal? Sí, sí, mejor que Ramos, ¿no? Ahorita vamos a analizar ese tipo de entrevistas. Al final, se sugiere siempre preguntar. ¿Hay algo que no te he preguntado y te parece importante para entender el nivel de estrés que viven los estudiantes de la UAD? ¿Sí? Porque los expertos son quienes están siendo entrevistados. O sea, a lo mejor hay algo que yo no contemple. Dar las gracias, saludar y dar las gracias, no nos quita nada. Después, ¿cuánto habla la entrevistadora? 20% del tiempo, más o menos. Nada de platicar, de contar mi experiencia, de juzgar, de salirme del tema. ¿Estoy allí para escuchar? ¿Para clarificar? ¿No? Las respuestas. Con esto me quieres decir que si entiendo bien esto es lo que sucede con los niveles de estrés, ese tipo de ejercicios toman más o menos 20% del tiempo. Hay que administrar el tiempo, nada que se nos hace de noche y seguimos entrevistando. Las entrevistas deben durar una hora máximo. También considerar contexto y lenguaje corporal, esto anotarlo en factores que afectan el proceso de la entrevista y también aprender a interpretar silencios. Si yo hago una pregunta y mi participante se queda callada, quiere decir, o que está pensando o que no me quiere contestar. Y si no me quiere contestar, siguiente pregunta. Hay que estar siempre haciendo ese ejercicio de observación. Cuando diseño mi cuestionario, tengo que asegurarme de que mis preguntas sean conversacionales. No es interrogatorio en el Ministerio Público. Tengo que detonar la conversación. Tengo que, si todo funciona bien, hacer que mi participante crea que es una charla casual. Tengo que usar palabras que participantes usan. ¿Qué te parece el sistema de rendición de cuentas en la UAM Coajimalco? Exacto. Tengo que usar palabras que mis participantes usan. Mis preguntas deben ser fáciles de hacer y de decir. Si no puedo decir mi pregunta, es pésimo. Pero pasa, ¿eh? Por eso se ajustan los cuestionarios. Si no son claras, ¿cómo? ¿Qué me quieres preguntar? O sea, ¿te refieres a esto o a esto? Quiere decir que urge un ajuste a mi cuestionario. Las preguntas son cortas. Porque si son kilométricas, no se me olvida, ¿no? ¿Qué me estás preguntando? Son abiertas. ¿Qué significa una pregunta abierta? La respuesta de... ¿Qué no lo hemos podido hacer? Exacto. La respuesta no va a ser un sí o no. ¿Te sientes estresado? Ajá. Bueno, ¿por qué? Puede ser otra. Pero evitar hacer preguntas que son cerradas, ¿no? Porque si no, no detonas la conversación. Y finalmente tienen una sola dimensión. ¿Me podrías decir cuáles son los factores individuales, familiares, académicos y no académicos que inciden en el estrés de los estudiantes de la UAMP-Ajimanta? ¿Qué quieres que te conteste? ¿No? Son, entonces, secciones con preguntas cortitas. Ahora háblame de los factores académicos. ¿Me puedes dar un ejemplo de los factores personales? ¿Sí? Y hay que pulir el cuestionario. Esta es más o menos la estructura general. Tengo que saludar, porque la salud es importante. recordar lo del formato de consentimiento, repetir un poquito, en cortito la introducción, organizo mis preguntas por tema y me voy de lo general a lo particular. Lo que más conviene es memorizar tu cuestionario. ¿No? No se vale, no, espérame, es que... No, tienes que conocer de memoria, como la palma de tu mano, tu cuestionario. Preguntas hasta acá. Vamos a ver un par de videos. Lamentablemente no son videos de entrevistas de investigación, porque no he tenido los permisos, pero ya los voy a pedir. Son entrevistas periodísticas que difieren de las entrevistas de investigación. Difieren en muchas cosas. La principal, creo yo, es que cuando estamos haciendo investigación el participante es el ente más importante. Y cuando estamos haciendo preguntas de periodismo, no, ahí le queremos exprimir la verdad a la persona. Y si llora, mejor para mi nota. Y si se acuerda de algo traumático, lo voy a poner y lo voy a resaltar y lo va a estar en negritas, ¿no? Voy a hacer link al video. Entonces, yo no digo que eso esté mal, yo no soy periodista, pero sí sé que los periodistas tienen un código de ética distinto al nuestro. Entonces, estos ejemplos que les voy a dar no son los mejores, pero nos sirven para analizar las características de las preguntas y la calidad de las entrevistas, la habilidad de los entrevistadores. Quiero que vean los temas que se abordan, si las preguntas son claras, si el entrevistador sabe lo que está haciendo y tiene experiencia y que analicemos lenguaje. ¿Les parece? ¿Les parece? Vamos a ver cómo está el audio. Voy a prendernos el panel a hablar vivo. La venta de mi libro. ¿Qué temas se abordan? La devaluación y corrupción. Corrupción, su hermano, enriquecimiento ilícito del hermano, ¿qué más? El libro, lo de Colosio, lo del dedazo, temas ligeritos, temas súper delicados. ¿Qué reacción tiene el entrevistado? ¿El entrevistado? Salinas. Ajá, el entrevistado. ¿Cómo? La mejor. La mejor. Ajá, sereno. Tiene respuesta clara para todo. Tiene argumentos. Algunos dirían, pues ya lo ensayó. Ajá. Ajá. Si te entrevistan y eres quien eres, obvio, te van a preguntar sobre esos temas. ¿Cuál es mi tarea? Prepararme. Si yo a ustedes, digo, proporciones guardadas, ¿no? Pero si yo a ustedes les digo es que yo quiero hablar con ustedes sobre el estrés, seguramente van a empezar a pensar, ¿no? Y van a tener opiniones sobre el tema, van a tener opiniones sobre las preguntas que planteo, ¿no? Me van a preguntar ¿y qué vas a hacer con ese, ¿no? Entonces, es una preparación de ambos, de ambos participantes, siempre. Pero no es garantía, ya vimos en la entrevista anterior, como hay gente que pues no se prepara, ¿no? O gente que ante temas delicados brinca. Muestro estos dos videos para convencerlos de que sí se pueden hacer entrevistas sobre temas delicados, pero hay que prepararse un montón, hay que preparar cuestionario y hay que haber hecho una entrevista antes. No se vayan a hacer una entrevista así, ¿no? Con esta sesión, no. Implica un montón de preparación. Bueno, Siguiendo con las preguntas. Hay muchos tipos. Estas no tienen que ver con orden, tienen que ver con tipo. El primer tipo es una pregunta general, se les llama gran tour. Si volvemos al tema del estrés, ¿le entro al tema del estrés en la primera pregunta? Probablemente no, probablemente convenga hacer una pregunta mucho más general. ¿Cómo? ¿Me puedes contar cómo es ser un estudiante en la UAM? Y entonces, esto va a hacer que el participante me platique en sus términos, con sus palabras y de los casos que a ella o a él le sean importantes. ¿Sí? Muy general. Después, ya empiezo. Seguramente, si el estrés es un tema directamente referido o indirectamente referido, ya voy a poder hacer una pregunta un poco más acotada. Tipo, ¿y me podrías platicar de estas situaciones que te hacen sentir abrumada o abrumado? o de esto que me dices que a veces es difícil y ya me voy acercando al tema rudo. Las preguntas ejemplo. ¿Me puedes decir, me puedes contar de alguna vez en las que te hayas sentido particularmente abrumada? ¿Cuándo es? A lo mejor voy a hablar de los exámenes, ¿no? O qué sé yo. o de clases en particular. La de la experiencia. ¿Y qué hiciste cuando viste que esa clase te iba a costar más trabajo del que pensabas? ¿Cómo manejaste tu estrés y tus nervios? Las preguntas de contraste. Pero entonces, ¿me podrías explicar mejor cómo se presenta el nivel intenso de estrés y el nivel bajito de estrés del que me has hablado? ¿Por qué no son iguales? ¿En qué se diferencian? Las preguntas del lenguaje tienen que ver con las palabras que usan los participantes y los espacios en los que el participante habla del tema que se está analizando. Por ejemplo, y me contabas que el estrés no es algo que solo tú padezcas sino también tus compañeros ¿hablan de eso? ¿Cuándo hablan de eso? ¿O es un tema que no se habla? ¿Sí? Es para analizar los espacios donde hay comunicación respecto al tema que se está analizando. Y finalmente, las preguntas estructurales tienen que ver con... Imaginen un rompecabezas al que le faltan tres piezas. Ustedes ya armaron casi todo con una entrevista pero necesitan una segunda entrevista para conseguir esas tres piezas. Entrevista de seguimiento para ayudar a entender la idea general. ¿Sí? Entonces, se usan como para clarificar, para delinear escenarios más extensos. ¿Cómo le hago para empezar un cuestionario? Primero, una lluvia de ideas. Los cuestionarios no quedan a la primera. No se frustren. Es ensayo y error. Frasea las preguntas. Ajá, aquí es donde le voy a preguntar sobre el estrés. No. Siéntate y escribe la pregunta. Fraseala completa. Léela en voz alta. Ve si la puedes decir. Planeas la secuencia. ¿Ya tengo mi pregunta clave para el estrés? Ajá, pero no la voy a poner hasta arriba. Voy a empezar con una más general. Estimas el tiempo aproximado por pregunta. Porque tenemos solo una hora para platicar. De 40 minutos a una hora. Prueba tu cuestionario. Muéstraselo a tu equipo de trabajo con el que estás haciendo esta investigación o a alguien que no sepa del tema y te van a ayudar a ver en qué medida está claro y hace sentido. Y probar las preguntas idealmente en un piloteo. Es decir, un participante o sea, un estudiante que sí me puede hablar de los niveles de estrés y me va a servir para esta interacción para ajustar el cuestionario. Aquí sí viene el orden de las preguntas. Abro, empiezo a introducir el tema, hago la pregunta que ya me va a llevar al tema clave que estoy trabajando y finalmente y finalmente la pregunta con la que cierro el ejercicio de la mesa. Vamos a hacer un ejercicio en equipos de tres o de dos si no nos acomodamos. para el caso de la calidad de esta línea del metro ¿qué participante elegirían y por qué? Y vamos a hacer cinco preguntas. La de apertura, la introductoria, la de transición, la clave y la de cierre. ¿Nosotros? Sí, en equipos de tres quiero que elijan el participante, justifiquen el tipo de participante y hagan las cinco preguntas. ¿Participante a quien le vamos a hacer las preguntas? Sí, participante en investigación cualitativa antes se le llamaba sujeto de investigación. A mí me parece que no es políticamente correcto porque no es un ratón, es alguien que está ayudándome en la investigación y por eso le decimos participante. Vamos a ver. ¿Ya están en equipos de tres? Dos, dos, dos. Dos. ¿Sí? ¿Todos de dos? No, aquí hay uno de tres. Ok. Seis minutos, no más. Corre tiempo. Y esto sí me lo van a entregar. Uno por todos. Uno por aquí. Uno por aquí. Uno por aquí. Sí, quedó claro todo lo que el choro que dices está hecho al principio pero ya ponerlo en práctica para un tema en particular está complicado. No pasa nada si nuestro primer borrador tiene ventanas de oportunidad. Vamos a ver. No, al final me van a compartir. ¿Cómo abren el cuestionario? A ver aquí. ¿Qué participante el choro? Bueno, somos participantes que utilizan frecuentemente esta línea en diferentes horarios y días y utilizar la misma cantidad de hombres que de mujeres. Ok. Ok. ¿Y su pregunta de apertura? Sería como ¿para qué utilizas esta línea? No, léeme exactamente lo que es. ¿Para qué utilizas esta línea de método? Pues para transportarme. Ajá, pero va como más dirigida hacia para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a... Muy bien. Entonces, el propósito de la pregunta está clarísimo y está perfecto. Pero el fraseo probablemente sí pueda mejorarse para que no te digan pues para transportarme. ¿Sabes? Muy bien. ¿Aquí qué participante eligieron? Personas que van en algún tipo de discapacidad y que sean mayores de 18 años y bueno, corroborar es para corroborar condiciones de inclusión e indicaciones que tienen para ellos que les generen seguridad e importancia a su cliente? Ok, esa es la justificación. ¿Por qué es importante incluir este tipo de participantes? Yo no había pensado en eso, pero fíjate, es muy importante porque hay gente con alguna discapacidad que usa el metro, por supuesto, diario. Ok, ¿me puedes dar tus dos primeras preguntas así como las escribí? Bueno, no importa, es el primer ejercicio. A ver aquí, ¿qué tipo de participante eligieron? Estudiantes que usan el metro. Ok, estudiantes que usan el metro. Este metro o cualquier metro. El metro. El metro. Ok, la línea dos. Ok, primera pregunta. ¿Qué opinas acerca del servicio en el metro? Ok, buena pregunta de arranque o no. ¿Por qué no? No. ¿Qué opinas sobre el servicio del metro? Como que ahora se tomó más de transición y de la manera ya deberían haber tocado un punto alto. Ok, ¿cómo qué? ¿Qué se les ocurre que se puede preguntar antes de qué opinas sobre la línea del metro? El motivo del uso. Ok, ok. A ver, a ver, ajá. ¿Por qué vamos igual a otra como en qué horarios y días se fijan más de metro? Igual como tú primero vas para enfocar en qué, ajá, dependiendo los horarios, la calidad y cómo es. Muy bien, entonces podemos tener esta como pregunta introductoria y la de transición, apertura e introductoria y transición, ahora sí, ¿qué opinas? ¿Por qué? Porque lo que quiero saber, la clave, es qué opino del servicio, ¿no? ¿Cuáles son las quejas y las mejoras que tengo? Pero muy bien, es una excelente pregunta de transición y ¿qué escribieron como segunda pregunta? Porque usas el metro como medio de transición. A lo mejor esa la ponemos antes, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Son muy buenos, el gano. A ver, aquí, atrás. Tipo de participante, silencio, por favor, hay que escuchar a los compañeros. Mujeres de 25 a 35 años ¿por qué? Ellas pueden viajar en ambos vagones y queremos saber cómo es la experiencia de las mujeres en los vagones. Ok. ¿Cuál es su primera pregunta? Así como la escribieron. ¿Cuál es la experiencia en el vagón de hombres en los vagones? Ok. A lo mejor esa es para ya entrar a la entrevista. Porque justo lo que les interesa, el propósito que tienen ustedes es el contraste entre entre en un vagón y otro. Entonces, a lo mejor nos podemos apoyar de estas preguntas de apertura introductoria es la de transición y entonces si hacen la pregunta clave que es ¿qué opina usted sobre este tipo de servicios? ¿Quién me faltó? Aquí. Nosotros. ¿Sí? A ver, ¿tipo de participante? Las personas que utilizan en la línea 2 a diario. Ajá. ¿Diario, sábado y domingo también? Sí. Ok. Primera pregunta. ¿Qué tan frecuente utilizan la línea 2 a diario? Pues a diario. Sí, pero es que todos me dicen tres meses al día. Ah, ok. ¿Cuántas veces al día utilizas? Ok. Segunda pregunta. ¿En qué hora lo consideras que hay más gente en esta línea? Ok. Pero es no posible que tal si solo se, que tal si solo lo utilizo una sola vez que en un solo horario. No podría... Entonces, ahí a lo mejor conviene acotar el tipo de participante. Sí que lo use diario, pero hay que acotar género, horario en que lo usa, propósito. A veces es posible hacer ya un... como un conjunto de participantes posibles. Ya tengo ubicado quién lo usa a diario, mujeres, hombres, en hora pico, ta, ta, ta. Y entonces ya me voy directo a las preguntas. Cuando eso no se puede, entonces sí hay necesidad de ubicarlos en una categoría de participante. Ok. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Fácil? Escuchaba, porque soy una chismosa, escuchaba que decía no, pero es que esa no es abierta, es cerrada. ¿No? Porque el impulso es, usa el metro, sí, no. Eso no puede ser una pregunta, de ninguna categoría. Tengo que detonar la conversación. Las palabras clave, el fraseo, toma su tiempo, viene su chiste, tengo que acomodarlas. Porque una cosa es cómo está en mi mente, como todas las tareas y los trabajos, y otra cosa es cómo se ve en papel. Y luego me ponen seis, es que usted no entendió mi idea, ¿no? Pues a lo mejor le va a entender si la escribía bien. Y es importante hacer este trabajo de visión. Ya vamos a terminar, regálenme cinco minutos. No me quiero ir sin contarles de la importancia del análisis de las entrevistas. El análisis, uno pensaría, viene hasta el final, ya que tengo todas mis entrevistas hechas. Puede ser el caso, pero la realidad es que durante una entrevista estoy analizando cuándo el informante me responde a la entrevista, ya estoy pensando qué me está diciendo, y estoy comparando con información que recabé antes. Estamos también haciendo análisis cuando los informantes, los participantes, descubren nuevos significados de su experiencia. Si ustedes llegan a hacer entrevistas, van a darse cuenta de cómo los participantes muchas veces dicen nunca había pensado en eso, aunque soy la población objetivo, nunca había pensado en eso, o hace mucho que no me preguntaban eso, o no es fácil la respuesta, pero a ver, déjame la construyo, o sea, déjame, déjame te voy explicando, o tengo que irme un paso antes. Este ejercicio ya es análisis y el participante te está ayudando a hacer el análisis. Cuando el entrevistador condensa o interpreta significados, entonces lo que me quiere decir es esto, si entiendo bien estos son los elementos que detonan el estrés, y después, ya que terminó la entrevista, hacemos análisis cuando transcribimos, hacemos análisis cuando ya tenemos toda la lista de códigos con la que vamos a analizar los datos completos, y también hay análisis cuando sugerimos qué hacer, por ejemplo, en lo de la calidad, qué hacer para mejorar la calidad del servicio. Estamos analizando. Todo esto viene de los datos. Hablando de la transcripción, ¿saben qué es transcribir? ¿Qué es? ¿Cómo? Por ejemplo, si hay una entrevista, sería como sintetizar todos tus datos. Hay algo de síntesis, pero... ¿Pero resultados? No. Pero, ¿saben? ¿Es transformar el lenguaje hablado al lenguaje escrito? ¿Nadie ha hecho transcripción nunca? Es un círculo del infierno. ¿No? Te pones el audífono y habla más rápido de lo que tú puedes escribir, entonces hay que buscar cómo ajustas la velocidad y es pasar del lenguaje verbal al lenguaje escrito toda la entrevista. ¿No se puede poner lo mismo? ¿Cómo? Lo mismo que dijeron, lo mismo que escriben. A ver, eso haces. Estás escuchando la entrevista y estás escribiendo todo. Ah, yo pensé que era interpretar. No. Esto viene después. A ver, el ejercicio de análisis es el de las etapas que vimos en la diapositiva anterior. La transcripción se da cuando yo paso a escrito o a escrito todo lo que me dijeron en la entrevista. ¿Para qué? Hay gente que piensa que es un ejercicio ocioso, que es una pérdida de tiempo. Pero yo tuve una profesora de métodos cualitativos a la que yo admiro muchísimo y me dijo, a ver, si es cierto que hay algunos programas que ya hacen eso, de escuchar y pasarlo a texto. Si es cierto que si ahorraste puedes pagarle a gente que te transcribe a las entrevistas. Si es cierto que ya hay programas en los que puedes estar transcribiendo y haciendo el análisis al mismo tiempo, programas en computadora. pero tú no vas a saber cómo eso, esas alternativas se comparan con la transcripción a mano. Entonces, casi cállate y haz tu transcripción a mano para que puedas analizar toda la información. Es muy importante hacer la transcripción. A veces se puede, a veces no se puede. Por una hora de entrevista, ¿cuánto tiempo creen que transcribamos? ¿Tres horas? Más. Siete. Menos. Cinco. Cinco. Entonces, cada que sus entrevistas dicen, ay sí, usted síganme hablando total. No, dos horas de entrevista son diez horas de transcripción. Depende de la velocidad para escribir la información. No, esto es por expertos, o sea, por gente que sabe escribir perfectamente. ¿Por qué es tu, perdón? Ok. Esta es la definición de codificación que es lo que hacemos cuando ya estamos haciendo el análisis de todos los datos. Voy a desarrollar códigos Estas son etiquetas que le pongo a la información y estas etiquetas tienen que estar relacionadas con el tema de investigación, ¿se acuerdan? Yo tenía hipótesis de qué elementos causaban estrés en los estudiantes. Personales, familiares y académicos. Cada tema va a tener distintos códigos. ¿Qué va a ser familiar? Pues cuando hablen de su mamá, de su papá, de sus hermanos, casa, hogar. Este es un ejercicio, más bien es un proceso muy complicado, no me da tiempo de explicarlo aquí. Hay cursos completos sobre análisis y codificación, pero es la parte más divertida. Bueno, no, también hacerlas es muy divertida. Pero ya el análisis es realmente interesante, toma mucho tiempo y entonces cuando uno agrupa los códigos se van delineando los resultados a mi pregunta general. ¿Sí? ¿Qué programas existen? Atlas I, en vivo, en el CIDE, hay muy buenos cursos sobre esto, si ustedes conocen a alguien que tiene entrevistas ya o algún otro material cualitativo para analizar, es una herramienta importante, pero no quiere decir que haga el trabajo por ti, quiere decir que te ayuda a organizar el desastre de datos que tienes y ya después tú tienes que entrarle al análisis de manera un poco más acomodado. Con esto cerraría la sesión, espero haberlos convencido de que la técnica es interesante y es útil, si hay dudas ahí está mi correo electrónico, es apenas un brochazo de lo que es la técnica, hay referencias para hacerlo, pero la entrevista es como la natación, se aprende haciendo. Nada de que te lanzas a la entrevista porque ya leí mucho, lo vas a aprender conforme vayas platicando con gente y nada, los conmino a siguiendo los códigos de ética empezar a hacer entrevistas y tal vez utilizarlas para sus trabajos y sus tesis. Muchas gracias. 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 Gracias.